Obviamente con respecto a mi cartera es una problemática que nosotros abordamos, pero también lo llevamos adelante desde el punto de vista ambiental, si bien sabemos que hay cuestiones económicas que están atravesando este tema, que se están tratando en el Congreso, por eso nos acompaña Roberto, pero la preocupación que tenemos desde nuestro Ministerio es que se le dé la visibilidad a la temática de biocombustible y su producción desde nuestra provincia, porque tenemos un gran compromiso desde nuestro proyecto de ley de acción climática en bajar el nivel de emisiones y el uso de biocombustible. Y es un actor fundamental en esto, así que nos preocupa la situación que está pasando el sector, por lo cual estamos acompañando al sector a llevar esta discusión y a que sean escuchados, obviamente, donde hoy se está tratando la prórroga de la ley, que es por lo cual vamos a estar trabajando y en que sí se discute una nueva ley de biocombustibles. Hoy nos reunimos con entidades que conforman el Foro de Empresarios Capítulo Santa Fe de Región Centro para conversar y poder recibir las inquietudes y los requerimientos en torno al tratamiento del proyecto de media sanción que existe hoy en la Cámara de Diputados para la prórroga de la ley de biocombustibles. La importancia de esta reunión tuvo que ver específicamente con la posibilidad de tomar conocimiento de primera mano de los planteos que el foro y que los distintos sectores realizan, como así también poner en valor la media sanción que hoy existe en la Cámara de Diputados para prorrogar la ley de promoción de biocombustibles y poder pensar a futuro una nueva ley para un nuevo régimen, para una nueva realidad. En ese sentido se resaltó las bondades que tuvo la ley cuando fue pensada para diversificar la matriz energética, para estar acorde a los estándares ambientales que nos exigían a nivel internacional y también en la generación de empleo y empleo de calidad. Quedaron distintas acciones a futuro para continuar trabajando de manera conjunta. Me parece muy importante la reunión realizada, convocada por el senador Mirabella para una discusión franca y amplia sobre los problemas de los biocombustibles donde pudimos expresar nuestras posiciones, intercambiar ideas y ver los cursos de acción para lograr que en principio se logre la prórroga de la ley por un periodo adecuado para poder rediscutir posibles modificaciones de una industria tan importante como la de biocombustibles. La convocatoria realizada desde el gobierno realmente está acorde a la necesidad del sector empresario de la región centro. Vamos a trabajar en conjunto con el gobierno para lograr la prórroga de la ley que hoy es estratégica no solo para Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sino para 10 provincias de Argentina y obviamente para todo el país. Consideramos que esto es fundamental para el desarrollo de toda la región, no solamente la provincia de Santa Fe, sino la región centro, incluidos con Córdoba. Y evidentemente aquí tiene que primar la fortaleza que tiene el sector del biodiesel a través de... Gracias. Gracias. Gracias.